Armas y Militaria, el canal de barística de la República Argentina. Bueno, vamos a ir con un video sobre las últimas novedades en la designación de las nuevas autoridades del ANMAC. Si están viendo este video, quiere decir que el martes 19 todavía no había sido designado oficialmente nadie y por ende, como ya estaba esperando, no se pudo presentar el video. Pero bueno, les voy a contar los datos que sí tenemos hasta ahora. La persona al momento seleccionada, que reitero, al día martes 19 de diciembre, todavía no había sido oficializado en el boletín oficial, es el señor Juan Pablo Alan. El señor Juan Pablo Alan es un exlegilador de la provincia de Buenos Aires, un funcionario de Cambiemos, de confianza de la señora Patricia Bullrich. Les recuerdo que a raíz de una modificación llevada a cabo por un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, el ANMAC dejó de estar bajo la órbita del Ministerio de Justicia y pasó a estar bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Es decir, depende básicamente de la señora Patricia Bullrich, así reitero, del Ministerio de Seguridad. En cuanto a la persona designada, la cual, vuelvo a reiterar, todavía no fue oficializada en el boletín oficial, por lo menos hasta la noche del martes 19, esta persona no es una persona reconocida en el ambiente, no es conocida, o sea, no se sabe, tampoco es una persona que conozca puntualmente sobre el tema. Esto es un dato absolutamente extraoficial, a raíz de un conocido que pudo hablar de alguna manera con él, no vendría puntualmente con malas intenciones hacia el legítimo usuario. Lo único que le adelantó es que, bueno, vendría con ideas de hacer todo digital, una cosa por el estilo, pero básicamente no vendría con malas intenciones hacia el legítimo usuario. Armas y Militaria reitera lo que dijo el día que ganó las elecciones el señor Milley. Este canal apoyó a Javier Milley y puntualmente a Victoria Villarruel, a raíz de las continuas declaraciones a favor del legítimo usuario que ellos habían hecho, y en especial por la buena relación que tiene este canal con la señora Victoria Villarruel. Ahora bien, tenemos una actitud expectante. Si las nuevas autoridades no cumplen con las expectativas, o después resultan ser iguales o peores que las anteriores, no va a haber ningún inconveniente en que seamos los mayores opositores de la historia. Lo aclaro. Por el momento, lo que se sabe es que vendría en principio todo bien. Reitero, un conocido habló con él y en principio vendría todo bien. Todavía no asumió. Desde Armas y Militaria, reitero, tenemos una actitud expectante y esperamos que salga todo bien. Si les gustó el video, denle un like y suscríbanse al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!